No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar Pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar Y aunque enfrentamos a Argentina y Carlos Vela ya no está Aún así nos la van a pelar Los saudis van a llorar, los polacos sufrirán La esperanza no se va, no se va, no se va Chicharito no estará, el bebo degollará La esperanza no se va, no se va, no se va Viva México, echenle huevos cabrones Viva México, queremos ser los campeones Venga México, que mi pasión no termina Yo te amo toda la vida México, México, México Venga México, echenle huevos cabrones Venga México, queremos quinto partido Venga México, que viva una eternidad Yo te amo toda la vida México, México, México Y que viva México cabrones Revilla, revista ¡Vamos México! No tenemos a Ronaldo Mucho menos a Neymar Pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar Y aunque enfrentamos a Argentina Y Carlos Vela ya no está Aún así nos la van a pelar Los saudis van a llorar Los polacos sufrirán La esperanza no se va, no se va, no se va, no se va Chicharito no estará, el bebo degollará La esperanza no se va, no se va, no se va Viva México, echenle huevos cabrones Viva México, queremos ser los campeones Venga México, que mi pasión no termina Yo te amo toda la vida ¡México, México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡Echenle huevos cabrones! Venga México, queremos quinto partido Venga México, que viva una eternidad Yo te amo toda la vida ¡México, México, México! Venga México, 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 México ¡México, México, México! ¡Suscríbete!